Sobre el final del 81, Entel bien pudo decir, misión cumplida. 12 meses de plena actividad para su plan de expansión, con la construcción de 34.000 metros cuadrados en edificios para centrales y la instalación de más de 152.000 líneas telefónicas en 124 centrales en todo el país. Además, la incorporación de 73 localidades al sistema de telediscado nacional, mediante la habilitación de 8.743 líneas en 19 centros automáticos interurbanos. 3.800 líneas agregadas al servicio Télex nacional. La automatización del servicio de reparación 114, finalmente la inauguración de la primera etapa del cinturón digital Baires, el incremento de circuitos y la modernización del sistema internacional. Misión cumplida de Entel, Gente que trabaja para que usted se comunique mejor.